Más que nada, como te digo, fui un jugador retirado durante tres meses sin hacer nada, con la cabeza pensando en otra cosa y a los dos años tocó lo de la Copa Davis, así que la verdad que fue increíble. Y por ganas de jugarla, yo siempre digo, a mí me genera mucha ilusión, mucha expectativa, me gusta mucho no solamente los días que se juega, sino la semana previa, cómo nos juntamos todos, cómo los preparamos a la competencia, a mí me gusta mucho eso. Y obviamente si el capitán me llama y se puede organizar todo el tema de calendario, porque la realidad es que no es fácil, pero bueno, uno puede hacer el esfuerzo y lo puede jugar, así que veremos cómo se da todo.